Yo solamente quiero hacerle una pregunta al PLD y a la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es el objetivo político? Una, ¿qué quieren lograr? ¿Y cómo lo quieren lograr? Yo entiendo, creo, que el objetivo político, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, es el PRM. Digo yo, digo yo. Entonces, ¿por qué persiste? No quiero decir, no quiero hablar de eso, no quiero decir esos epítetos. ¿Por qué existe esa torpeza de ponerse de acuerdo para que juntos puedan lograr ese objetivo? Sacar al PRM del poder, entiendo yo. ¿O van a cometer los errores políticos del pasado? De en el 73, cuando Juan Bosch tuvo que irse del PRD. Con ustedes mismos, con las elecciones donde salió electo el candidato Gonzalo, hubo esa división en el PLD que dio con la salida de ese partido del presidente Fernández. Van a cometer los mismos errores, para no decir las mismas estupideces. Así no, señores. Ya hay grupos muy influyentes del PLD que están diciendo que hay que irse solos. Tanto es así, que ya están llamando para el 29 de junio, o sea, dos días después que se vencen, que es el 27. Donde hay que señalar, donde hay que hacer las alianzas. Ya están llamando al 29. ¿Para qué? ¿Para identificar cuáles son los candidatos para las municipales y congresuales? ¿Qué piensan? ¿Quieren irse solos? ¿Quieren irse solos el PLD y la fuerza del pueblo en esas elecciones de medio término? Permítame decirle que si lo hacen, va a ser la estupidez y la torpeza más grande.